No, veo mucho quilombo interno en la oposición, mucho, mucho. Yo igualmente creo que se va a acomodar, creo, ¿eh? Digo, por lo que sé, por lo que he escuchado, por lo que me comentaron, va a llegar un momento que todo se va a terminar acomodando. Sí, sí, no creo que se rompa juntos, pero sí hay... No, no, lo que uno se pregunta en estos casos es ¿de qué manera se va a trasladar este quilombo si es que es un gobierno? Ah, eso es otra cosa, eso es otra cosa. ¿Me entendés? Porque hay posiciones muy distintas. Y a la hora de gobernar va a ser complicado llegar a la cena. Ayer, por lo menos el comentario entre las retistas y macristas, era que, a ver, los macristas estaban sorprendidos por la decisión que tomó la reta. Ellos me han comentado, nosotros no creíamos que la reta iba a llegar a tanto, a desembarazarse de Mauricio Macri, a tener una fortaleza para... A ver, se sacó una mochila de encima. Sí, claro. Con la decisión se sacó una mochila de encima que se llama Mauricio Macri. Me contaron también que la reta estaba harto del destrato, del maltrato, de la puteada de Macri, de la mala cara, estaba harto de eso. Y dijo, bueno, basta, se acabó. No tengo nada más que hablar, punto, hago la mía. Eso está bien. Salió en los focus group que habían hecho. Sí, sí, sí. Porque tenía que tener carácter, digamos. Tenía que tener carácter, no ser tibio, tener decisión. Viste que la palabra clave en las últimas medidas es decisión. Yo decidí, tomé la decisión, etcétera, etcétera. La palabra es decisión, ¿no? Que es lo que le pedían los focus group. Para no ser el futuro Alberto de Cristina o de Mauricio, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, nada, veremos cómo sigue la historia. A mí me queda esa duda de cómo se gobierna, cuantas diferencias son... Sí. Ahora los larretistas saben lo que dicen, ¿no? Ahora la que quedó en esta figura de... Ah, es Patricia Bullrich. Es Bullrich, claro. A ver cómo va a ser ella para no ser... Claro. Si es ella la candidata a presidente, para no ser el Alberto de Macri, ¿no? Bueno, quien la defina, presidente del PRO, es Macri. Sí, sí, claramente. Sí, claramente. O sea, es Macri. Sí, claramente. Claramente. Bueno.